Las autoridades lograron la captura de una mujer presuntamente responsable del caso de maltrato y conductas sexuales contra su propio hijo, un menor de tan solo nueve años de edad. Con el compromiso irrestricto de la policía de los colombianos de cerrar toda posibilidad de afectación a la vida, a la integridad y el libre ejercicio de derechos y libertad de los ciudadanos y mucho más a los niños, niñas y adolescentes, se logró hacer efectiva la circular roja que cursaba contra una ciudadana venezolana denunciada en el vecino país, por maltrato y conductas sexuales con su propio hijo, un menor de edad de tan solo nueve años. Con el fin de realizar videos sexuales, la retención se dio principalmente gracias al compromiso de cooperación para contrarrestar las acciones delincuenciales entre las dos naciones y al trabajo decidido por la defensa de los menores de edad, trabajo liderado por la Policía Metropolitana de Cúcuta y en articulación efectiva con la Policía Metropolitana de Pasto, con las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, la Seccional de Investigación Criminal y el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia. Quienes en las últimas horas, en las instalaciones del terminal de transporte, identificaron y ubicaron a la ciudadana extranjera, quien se encontraba con tres menores de edad, de 13 años, 9 años y 9 meses. A esta mujer se le dio a conocer la notificación roja de Interpol e inmediatamente se puso a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. De igual forma, los menores de edad fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF para el restablecimiento de derechos. Las autoridades lograron la ubicación de la mujer en tiempo récord en la terminal de transporte de la capitana liñense y ven compañía de tres menores de edad, un menor de 13 años de edad, de 9 años y otro de 9 meses de edad.